¡Hola! Ya vamos en otro video. ¿Adivinen para dónde vamos? Yo creo que no se nos nota. ¡Miren, miren, miren! ¡Estamos activados! ¡En 300 metros! Miren, aquí van estos bichos. A ver si los conocen. Comenten quiénes son. Comenten. Miren, ahorita ya vamos para el partido. ¡Qué emoción! A ver si podemos entrar ya. A ver si encontramos entrada. Como no tenemos empalco, ¿verdad? Como otros por ahí. ¡Como otros por ahí! Sí, dichoso. No me contesta el chelé de estar ocupado. Así que no se pierdan este video. A ver cómo está. ¡Ahora que entremos! ¡Arriba la selección! ¡Arriba la selección! ¡Arriba la selección! ¡Ahora que entremos! Está Jaimito y Najo aquí preocupados porque dejan al bebé. Al bebé Meshi. Preocupado, te veo vos porque se queda. ¡Ahora que no te gusta! ¡Vámonos! Ya dejamos aquí a bebé Meshi. Él no va a ir al partido. No lo vamos a llevar. Así que... Lo dejamos depositado. Lo dejamos depositado ahí en una guardería. Y ya nos vamos nosotras hoy sí. ¡Woohoo! Las personas que se dirigen al estadio. Sí, hombre. Desde aquí van ya. Mira, a ver. Llenísimo. Sí. Ya le voy a pitar. ¡Pi! 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 Bueno, people. Hemos llegado. Aquí ellos son nuestros guías de turismo. Así es el ambiente que tenemos. ¡Ay no! Yo me siento perdida como si ando no sé a dónde. Miren, ve aquí camiseta para el que no tiene camiseta y la compra. Aquí venimos, ve. ¡Woohoo! Ya nos van a atropellar. ¡Ay no me vayamos! ¡Uy! Ya aquí venimos, ve. ¡Incríbase! Ahí vienen unas camionetas, vos. ¡Qué tal! Miren, aquí hay compra y venta de boletos. Pero bien caros los andan, gente. Así que ni modo. 30 y 40 dólares. Má, si nos lo iban a dar a nosotros. A 40. Aquí a 50 los andan. Tengo miedo. Pasémonos, vos. Ahí están, ve. Van todos, ve. Por ahí, por ahí con las chicas. Venimos con las chicas. Es gratis, es gratis. Vaya, gratis, es gratis. Pida la galleta. Pídela, es gratis. Es gratis. Pídela, que es gratis. Arriba a la selección. No, no, tampoco. Arriba a la selección. Mira, ahí vamos pidiendo. Ahí vamos pidiendo con las chicas. Y la azul y blanco. Y las cremas Darcy. ¡Esta piso ya quiero! Para los que vamos ingresando, para los que ya tenemos lista la partida de vacunación. ¡Felicidades! ¡Excelente, excelente! ¡Felicidades! 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 Un salón. ¡Felicidades! 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 ¡Viva México! ¡Felicidades! ¡Me enamorada! ¡Ahí estáis señoritas, entregándose la disgustación de las galletas. ¡Felicidades! ¡Viva México! esta negociando las entradas ahi esta el negociante a 60 andas unas ahi miren aqui esta topado ahi esta la Wendy con todo 20 le doy ya 20 le doy quien me lo vende cuantos queda el partido arriba por la minima ahi estan los amigos mexicanos ya listos para el partido ahi esta mira la bandera mi respeto para El Salvador venimos a divertirnos exacto venimos a divertirnos cuanto queda? buscamos el empate pero si ganamos nos va bien cualquiera que gane es deporte ahi esta aqui para el canal de Jackie Jackie un saludo venimos desde Veracruz México a ver a su hermoso país hoy vamos a jugar como deportistas nadie quien odia quien odia a nadie nadie aqui todos sanos Jackie su canal la voy a seguir la voy a seguir arriba Veracruz arriba México y mi respeto y mi respeto para El Salvador a huevo a huevo a huevo hay un avu en MSR estan los pasos prohibidos un avu no programada INSamed Música a huevo i no체 los pasos prohibidos adentro como se oye babo Si un paro la genteet anything en el gran solar ¿sabes? ¿saludo? claro aquí de este lado está un poco más tranquilo miren, aquí es preferente sur Wendy, ¿te van a atropellar? yo creo que ahorita ahí traen a los agentes caninos de la sección antinarcótico de la policía mira que bello, ahí lo meten ahí están a bajarlos bien los van a olfatear, que bonito ahí están en la jaulita nosotros siempre andamos en todos los lugares andamos viendo perritos lástima que cuando andan en trabajo no se puede acariciar ni nada de eso no porque ahí estuviera yo ya acariciándolos y aquí llegamos ya a otro lugar aquí es entre Sol General sí, miren está un poco más lleno la entrada Sol General Sur nosotros estábamos creídas que no había fila porque allá donde estábamos paradas no se veía fila pero miren aquí, ven nosotros no seguimos aquí está una gran fila es que allá no se veía y esto va para saber toda la vuelta le ha de dar al estadio no hombre, pues es que es nada tan inocente mi muchachita pensando que no había fila miren, besos de nunca acabar gran fila ahí está, se suscribe Jackie Wendy Gutiérrez eso uno hay que buscar suscriptores gente, por todos lados ahí tiraron besos para las suscriptoras dijeron saludos 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 ¿cuánto queda? ¿cuánto queda? saludos ahí está el marcador del amigo el pronóstico sí, eso eso no hemos preguntado los pronósticos pronósticos para este partido miren, besos está relleno miren dónde nos lo venimos a encontrar así que saludos aquí estamos las primas te la va a entrar miren, aquí el amigo nos vendió la entrada así que gracias a Jaime también Jaime porque ahí él se recupó también gracias está hablando pero si ve el video después gracias así que dos vamos miren, ahí están los bichos ya ve los bichos unidos vamos vamos esta noche, esta noche, tenemos que ganar vamos vaya entonces ellos se van a quedar aquí dando el show después lo vamos a ver ahí adentro probablemente pero tenemos que ir a hacer la fila porque si no ya no entramos gente vay ahí está, avancen avancen acuerde en el alico, acuerde en el alico va el Najo, te trae del otro lado, aquí abajo el H3 gracias ¡Gracias! ¡Qué bonito también! ¡Entramos! ¡Entramos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos listos! ¡Vamos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Mira! ¡Me botaron la botella con agua! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Y la bucela también! ¡Solo bolsa dejan! Me van a disculpar si los dejo sordos conmigo ¡Pero a eso hemos venido a gritar! ¡No se callan estas niñas! ¡Todo mes que venimos a la ciudad de un partido! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡No se llena esta noche! ¡ tyle mujera! ¡Nos y los y los y los ramos! ¡Vamos! ¡Vamos!!! ¡Vamos! 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 Esa mechí ¡Vamos, vamos selecta! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos, vamos selecta! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos, vamos selecta! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Saludemos la patria orgullosa! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos, vamos selecta! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Sí se fue! 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 Y Paul, ahí está Carty. ¡Saludos Carty! Ah, ya se sentó. Pero ahí, espérense, no está mi edad aquí. Ahí está Larín también. ¡Saludos Larín! Se acabó el primer tiempo. Se acabó Chen. Un otero perdiendo el salvador. Fueron se va a hacer definitivamente, pero... ¡Sí! Ese gol fue tan sin gracia, la verdad. Triste, triste. Quédate a esperar el otro tiempo. Ojalá este gol. A ver en fin que termina el otro. Selecta siempre con voz. La selecta nunca tenga. Y ahorita siga, pero no más fuerte la lluvia. O sea, miren las capas morales. Ahí se ve como está lloviendo. Por ahí andan las capas. Ya vamos a ver si compramos. Estos niños... Estos dormidos, sabe? Aquel ni se diga. No han gritado. Ellos no han vivido este partido. Con sueños, ¿está? ¡No hay nada! ¡Vamos, huba! ¡Vamos, huba! ¡Vamos! Roja para México. Por sí? Por sí. Por sí. Roja para México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!